Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa redonda con una breve reflexión conceptual acerca de qué significa la imagen país, qué significa la marca país y sobre todo por qué es importante que estemos revisando constantemente qué está ocurriendo con nuestra marca y mucho más aún en una situación como la actual. Que España es diferente, todos lo sabemos, que aquí las cosas se hacen de forma diferente, que incluso nos enorgullecemos un poco de que esto sea así e incluso hasta la crisis nos la hemos tomado de alguna forma diferente al resto de países. Ahora bien, esto nos lleva a pensar qué ocurre actualmente con la imagen de España fuera de nuestra frontera. Es decir, nos lleva a hablar de qué percepción tenemos, qué percepción tienen fuera de nuestra frontera en estos momentos. A lo largo de los últimos meses, en distintos medios internacionales de cierto prestigio en el área económica, han surgido una serie de artículos que ponen en tela de juicio la realidad económica de España. Se nos acusa de llevar, entre otras cosas, más de 30 años de fiesta y The Economist, por ejemplo, titulaba La fiesta se acabó. Estos artículos de la realidad es que se han convertido en toda una tónica, una tónica general. Si hasta el año 2007 generamos portadas como las que se ven en la presentación, a partir del año 2008 las portadas y los artículos que cosechamos son bien distintos. ¿Qué está ocurriendo? Antes nos percibían como los grandes campeones, los campeones de Europa. Sin embargo, el último artículo publicado por Business Week dice el dolor, la pena, el sufrimiento en España. Antes generábamos confianza, generábamos mucha confianza. Confianza en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la inversión. Sin embargo, ahora lo que generamos es bastante distinto, generamos incertidumbres. Se está generando otro tipo de atributos y si algo es obvio es que la imagen de España se caracteriza últimamente por la volatilidad a nivel internacional. Esto ha generado un deterioro de la imagen de país y sobre todo ha generado la erosión de la marca país. Y esto nos lleva a la importancia de realizar una breve reflexión sobre qué está ocurriendo, qué estamos haciendo en realidad en relación a la imagen país y sobre todo por qué es importante que estemos supervisando este tipo de cuestiones. La imagen de un país básicamente es el conjunto de juicios y de percepciones que se tienen en torno a ese país basado en la experiencia propia, la experiencia de otro y en la propia comunicación, los medios de comunicación. Una buena imagen de país es un factor de competencia muy importante en el actual mundo globalizado, ya que los territorios compiten y lo hacen como empresa. Una buena imagen de país es aquella que nos permite comunicar lo que es el país, que nos posiciona en un nicho de mercado en particular y que emite una visión del país correcta. Mejora la imagen de un país, mejora o implica crear actitudes y comportamientos favorables hacia nuestro país. ¿Cómo se conforma esta imagen? Esta imagen se conforma por la sumatoria de todas las imágenes y todos los mensajes que cada uno de los agentes del territorio son capaces de comunicar. Se genera a través de la cultura, a través de la política, a través de las instituciones, a través del arte, a través del deporte. Y en nuestro caso, España es un mosaico de cultura. Un mosaico de cultura generado por un mosaico de realidades que deben de ser entendidas y deben de ser recogidas en el conjunto de la imagen país. Y esto nos lleva a hablar y hacer una reflexión de por qué es importante la marca país. ¿Por qué tenemos que gestionar nuestra marca país? Básicamente, existe y sabemos que existe un efecto de sinergia entre la imagen del país y la percepción que se tiene de las marcas, los productos y los servicios de ese país. En definitiva, existe un efecto de retroalimentación. Las marcas se ven beneficiadas o perjudicadas por la imagen que tenga su país y la imagen país se ve reforzada o todo lo contrario por la imagen que las marcas den a nivel internacional. Una buena imagen nos permite, entre otras cosas, generar una prima de precio, ganar más dinero en el mercado internacional, nos permite tener mayor valor percibido y este valor se genera, entre otras cosas, a través de la percepción que se tiene de la marca, del diseño, de la innovación, de la calidad y del servicio. Nos permite generar actitudes positivas en nuestros targets y, por supuesto, nos permite una mayor tasa de compra. La imagen condiciona muchas cosas y, entre ellas, condiciona la atracción de turistas, condiciona la atracción de inversores, la atracción de talentos y, por supuesto, mejora el comercio exterior. Ahora bien, en primera instancia, el responsable o los responsables de gestionar la imagen de un país será siempre el gobierno. Pero no nos engañemos. La imagen de país o la imagen en términos genéricos aporta valor, genera valor, está relacionada con la creación de valor y, además, sabemos que es una imagen dinámica, una imagen que cambia en el tiempo, pero es responsabilidad de todo. Dentro de la literatura académica al uso se han generado distintos tipos de conceptos. Dos de ellos son el country of origin y el country of equity que vamos a ver hoy. El country of equity es aquella parte del consumidor que afecta a una marca, a un producto, a un servicio y que se deriva estrictamente de las asociaciones que ese producto tiene con un país en particular. Es decir, el country of equity, la imagen de un país, es responsabilidad de todo. En definitiva, nos afecta a todo. El siguiente concepto sería el de country of origin y esto nos lleva a preguntarnos cómo influye, qué valora el consumidor internacional a la hora de decidirse por nuestro producto, de decidirse por visitar nuestro país, de decidir por traer sus inversiones y generar su planta de producción en nuestro país. Aquí tenemos un modelo, el último modelo, el más completo que existe hasta el año 2008, un modelo holístico de la influencia que tiene el country of origin. Y básicamente no voy a explicarlo todo, pero sí podemos ver, por ejemplo, varios tipos de efectos. En primer lugar, tenemos antecedentes de carácter exógeno, como pueden ser los estereotipos, los factores demográficos, la animadversión que se pueda tener con respecto a un país. También tenemos, por ejemplo, una serie de antecedentes exógenos relacionados con el nocentrismo, con los factores culturales, con el nivel de desarrollo económico. Y todo esto genera un pool de creencias asociadas con el país. Este pool de creencias modificada o influida con el nivel de motivación y con el nivel de información o el tipo de información que tenga cada uno de los públicos objetivos, genera el efecto country of origin relacionado con los pensamientos. Y esto influye, evidentemente, sobre el country of origin asociado a las evaluaciones que hace la gente de nuestro producto, de nuestro territorio, de, en definitiva, lo que nosotros podemos ofrecer al mundo. Sabemos que hay una serie de efectos moderadores que la gente también supervisa, la marca, la notoriedad de marca, el diseño, el proceso. Y también sabemos que esto influye sobre cuatro aspectos fundamentales de nuestras empresas a nivel internacional. Sobre el brand equity, sobre la imagen de marca que tienen nuestras empresas, sobre, básicamente, la evaluación del producto que puedan realizar y sobre el valor percibido. También sabemos que hay una serie de efectos moderadores, como pueden ser efectos basados en el producto o efectos basados en el propio individuo. Y todo esto nos lleva a lo que realmente nos interesa, la intención de compra. Todos estos factores, y algunos más, son los que influyen en los empresarios a la hora de invertir en nuestro país. En los turistas, a la hora de elegir nuestro país como destino turístico para pasar sus vacaciones. A la hora de fijar su residencia y buscar trabajo en nuestro país. Y, por supuesto, a la hora de comprar nuestros productos y nuestros servicios en el entorno internacional. Evidentemente, tenemos que tener una estrategia de construcción de marca país. Pero una construcción de marca país hay que tener cuidado porque tiene sus complejidades. En este punto es muy importante no caer, tal y como indica Simon Anholt, en realizar comparaciones que resulten ingenuas o simplistas acerca de lo que el branding en el sector privado puede aportar a la creación de una marca país. Hay una creencia generalizada, y hay muchos ejemplos de marca país que así lo avalan, de que si un país dedica muchos fondos a generar una campaña de comunicación global al uso de las multinacionales, pasado un tiempo, generarán y alcanzarán un nivel de notoriedad y un nivel de rentabilidad similar al que consiguen estas multinacionales. Y esto, sencillamente, no es así. Quien opte por una campaña publicitaria como estrategia de marca global para un país, sencillamente está perdiendo el tiempo y nos está haciendo perder el dinero a nosotros. Por tanto, hay que tener una buena estrategia, hay que invertir en el cambio. Es necesario crear una cultura de innovación en los sectores públicos y privados. Tener una buena estrategia de marca no es algo fácil de alcanzar, todos lo sabemos, mucho más difícil para el caso de un país. Una estrategia de marca debe provenir desde el propio país, desde la gente, de la geografía, de la historia, de la cultura, de la política de un país. Para construir una imagen de marca, una marca país, hemos definido cuatro fases. La primera, que es justo la que nunca se hace y siempre se hace al contrario, la primera es crear un Brand Guardian, crear un instituto para la imagen del país. Un instituto que debe funcionar como órgano centralizador de todos los conocimientos y de todas las informaciones que se generen sobre la imagen del país. Un instituto cuya misión será velar por el desarrollo y la salud de la marca de ese país. Y un instituto que será o estará obligado a gestionar estratégicamente, por tanto, definir estrategias, marcar objetivos en cada momento y desarrollar la marca de ese país. En segundo lugar, ese instituto debe elaborar diagnósticos. Generalmente se empieza por aquí. Empezamos haciendo un montón de estudios, preguntamos a un montón de gente en un montón de países qué piensan ustedes de nuestros productos, qué piensan ustedes de nuestros países. Sin embargo, falta lo más importante, falta coordinar esa información, esos esfuerzos, generar una estrategia que nos ayude a realizarlo. Por tanto, dentro de la parte de la elaboración de diagnósticos tendremos que hacer una primera fase de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, a nivel interno. Y ese nivel interno lo haremos consultando a empresarios, políticos, identificando a nuestros líderes de opinión y, por supuesto, haciendo un benchmarking de las mejores prácticas que se realizan en otros países. A partir de aquí, desarrollaremos una identidad de marca país. Definiremos cuál es la identidad de nuestro país, sacaremos nuestras conclusiones de su estudio, marcaremos los objetivos, nuestra misión y veremos cuáles son nuestras audiencias. Básicamente, tenemos que identificar los principales atributos. Y, por último, dentro de esta fase, posicionaremos la marca. Y el posicionamiento tiene que ser un posicionamiento de carácter integrador. Hay que reconocer que, en nuestro caso, somos un mosaico de culturas y un mosaico de realidades. Por tanto, debe ser o debe partir nuestra marca país desde un punto de vista, una perspectiva integradora, no excluyente. Y tenemos que centrarla en aquellos países que, generalmente, suelen tener distinto tipo de imagen de nosotros y, por supuesto, en cuáles van a ser nuestras audiencias en esos países. Por último, realizaremos una comunicación estratégica. Hay que elaborar un plan estratégico de comunicación que no consiste en elaborar un logo, un claim y comunicar un anuncio de televisión. No consiste en eso. Consiste en generar una estrategia, en comunicar a los líderes de opinión, en desarrollar y seleccionar los medios que nos van a ayudar a posicionar a nuestro país, en generar todo un pool de conocimiento, en seleccionar las acciones y los países a donde vamos a ir. Y tenemos que seguir una estrategia del tipo cometa. Primero, un gran evento, seguido de múltiples acciones. Llegado a este punto, tenemos que hacer una breve reflexión y es por eso por lo que estamos aquí reunidos y hemos convocado esta mesa. ¿Qué está ocurriendo con la imagen de España? Estoy seguro que a lo largo de todas las intervenciones de los miembros de la mesa se van a hablar y se van a sacar muchos puntos y muchos datos interesantes para la imagen de España. Por tanto, a mí me van a permitir que haga una reflexión. Este mes salía un anuncio. El portavoz de educación de la Comisión Europea decía que España se había convertido en el primer país receptor de estudiantes Erasmus, con casi 28.000 estudiantes. Al parecer, este gran éxito se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos cinco años y la gente ha venido a partir del estreno de una película. En castellano se llamaba Una casa de locos y en el título francés la traducción era El albergue español. Consistía en una persona, el protagonista, Xavier, venía a cursar estudios en Barcelona. Y ahí conocía gente y convivía con gente de otras culturas. Y esto tenía tanta importancia sobre su vida que muchos estudiantes de Erasmus han decidido venir a España. ¿Pero por qué vienen estos estudiantes a España? Pues evidentemente porque se cumplen una serie de requisitos, una serie de factores como el idioma, como el estilo de vida, el clima, una cierta fama de país relajado, la fiesta y el sol. Esta misma semana, si ustedes hacen una búsqueda en Facebook, la red social, podemos encontrar un grupo que dice, que se llama, se titula España, fiesta, alcohol, playa, calor y buena chica. Realmente esto último no lo dudo y que lo pongan en duda pues ya tendrá que ver con nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿hasta ahora qué ha ocurrido? Hasta ahora hemos centrado nuestro esfuerzo en generar una imagen relacionada con el turismo, en llenar nuestra marca con atributos asociados al turismo. Pero a lo mejor ya va siendo hora de que, sin dejar de lado estos atributos, vayamos sumando nuevos atributos a esta ecuación, a nuestra concepción de marca para él. Hasta ahora, como decía, al menos que yo sepa, no ha generado o no ha habido una estrategia común, una estrategia integradora. Ha habido muchos esfuerzos y casi todo ello aislado. Existió un plan marca España que, salvo que se diga lo contrario, está en coma profundo, si no ha fallecido ya. El foro de marcas renombradas lleva nueve años haciendo esfuerzos mucho más que interesantes en este sentido. Ha habido también estudios realizados por el IRCOM, por el Instituto Elcano, recientemente, por ejemplo, por el foro de reputación corporativa y por el IAI. Pero no hay ninguna iniciativa que nos ayude a centralizar todos los esfuerzos, a apoyarnos los unos en los otros y hacer una estrategia común de marca país. Este es el momento. Es el momento de trabajar juntos. Porque juntos, la potencia de disparo, y utilizo la expresión de una de las personas que nos acompaña hoy, juntos, la potencia de disparo es mucho mayor. Muchas gracias. Aplausos.